24 AM Presentamos 24 AM ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a 24 AM en este día jueves 2 de julio Revisamos junto a ustedes las principales informaciones y noticias de esta jornada Por supuesto concentrados como siempre en lo que esté pasando con el coronavirus en nuestro país Con el impacto en la economía, tenemos nuestros equipos desplegados en terreno también Para ver las noticias de las últimas horas, qué pasa en materia de fiscalización Ya estaremos con todos los detalles, pero comenzamos a revisar los distintos temas Que nos van a acopar la agenda en esta jornada Una de las consecuencias de la pandemia del coronavirus que afecta al país y el mundo Es el aumento del nivel de endeudamiento de los chilenos Según cifras recientes, son casi 5 millones de personas morosas Entre ellas se estima que una fracción importante de la clase media podría caer en la pobreza Y que otra porción podría quedar en una situación de extrema vulnerabilidad Expertos calculan que la pobreza en Chile crecería de un 9 a un 15% Y un estudio desarrollado por la Universidad de Chile y el Colegio Médico en el contexto de la pandemia Evidenció que el mayor riesgo de contagio está en recibir visitas en el hogar En el informe se da a conocer que el aumento sostenido de las cifras de contagios en el país Podría explicarse debido a las dificultades para reducir la movilidad de las personas de manera adecuada De igual forma se destaca la diferencia entre trabajadores profesionales Quienes tienen mayores facilidades para realizar teletrabajo y adaptar su actividad laboral Y aquellos trabajadores que deben salir de sus hogares y movilizarse por largos trayectos Quienes estarían evidentemente más expuestos En un ratito más vamos a estar entrevistando un experto respecto a este y otros temas en relación con la pandemia Y en materia internacional los rusos votaron contundentemente a favor del sí En el plebiscito constitucional que habilitaría la prolongación del mandato de Vladimir Putin hasta el año 2036 La reforma constitucional rusa que permite al presidente optar por otros dos mandatos Y allanar el camino para su posible permanencia en el poder más allá del 2024 Obtuvo el apoyo de casi el 78% de los ciudadanos en el plebiscito del 1 de julio Según informó este jueves la comisión electoral central de este país Luego del escrutinio del 100% de las papeletas La autoridad electoral comunicó que solo el 21% de los ciudadanos votó en contra de los cambios en la constitución 7 de la mañana con 2 minutos Vamos a las calles de Santiago Vamos a comenzar con Rodrigo Pérez Quien nos cuenta sobre las últimas informaciones Lo que ha pasado en las últimas horas en nuestra capital Rodrigo, adelante ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte Como siempre los hacemos aquí en la calle Y estamos en la comuna de La Cisterna, en la estación intermodal Pero al frente de la estación intermodal Porque Carabineros está haciendo fiscalizaciones acá Está controlando a los automovilistas, incluso a los buses Incluso hay hasta un perro policial que también llegó a acompañar a las fiscalizaciones a este lugar Como parte de los distintos controles que se han estado realizando Ya vamos a estar conociendo durante los próximos minutos el balance de Carabineros Y las personas que han sido detenidas por toque de queda durante esta última jornada Pero en lo concreto ustedes pueden observar que ya hay muchas personas que también van a sus distintos puntos de trabajo Aquí está la gran avenida pero de la dirección de norte hacia el sur Donde también hay una cantidad bastante importante de personas las que se dirigen a distintos sectores Ahí ustedes pueden incluso que hay distintas personas que están aquí ya a la espera de tomar la locomoción colectiva Hay que ser presente Es muy pero muy importante mantener los permisos correspondientes El permiso temporal El permiso de trabajo que se solicita y que lo entretengan las propias empresas Ya más adelante durante el día mantener por ejemplo si va al supermercado El permiso para ir hacia algún recinto de abastecimiento Y así son distintas medidas y distintas formas con el fin de mantener Las distintas maneras para entonces controlar también Y mantener con todos los antecedentes por la cuarentena Porque recordemos este punto de la capital Aquí en este sector están con las distintas medidas Con el fin entonces de evitar una propagación mayor del coronavirus Bien, vamos a revisar mientras tanto sí Otras informaciones ahora sí de carácter policial Que se han realizado en las últimas horas Y comenzamos en la comuna de Las Condes Donde se registró un violento asalto En el sector de calle Piedra Roja En la comuna de Las Condes Que dejó a un trabajador herido Y también a una familia que fue amenazada por este grupo de delincuentes Ocurrió durante la jornada de ayer cerca de las 9 de la noche En la comuna de Las Condes Cuando una mujer estaba en compañía de su esposo Y también había un trabajador Quien estaba realizando arreglos por una fuga de agua Cuando de un momento a otro Tres sujetos con arma blanca Y también objetos contundentes Ingresaron hasta el domicilio para así asaltarlos Los delincuentes maniataron al trabajador Lo amarraron con cordones Lo agredieron con un destornillador Incluso en su cara resultó lesionado Y los delincuentes también robaron distintas especies Entre teléfonos celulares Algunas especies tecnológicas Dinero en efectivo Avaluado en cerca de 3 millones Incluso se robaron las llaves de los automóviles Por eso que también ahora hay preocupación Por parte de la familia Por lo que pueden hacer estos delincuentes Ya a posterior Y se está investigando por donde ingresaron Aunque una de las hipótesis Indicaría que entraron al domicilio Por una puerta de la cocina Que al momento se encontraba aparentemente abierta Cuando ocurrió este violento asalto Ahí en la comuna de Las Condes Vamos a revisar algunas declaraciones Sobre este caso policial Lo ocurrido en el sector oriente De la región metropolitana Solamente se mantiene lesionada El trabajador en este caso Quien se encontraba haciendo Mantención en el domicilio Estaban premonidos solamente con armas blancas Tipo cuchillo Y elementos contundentes Y se ensañaron con una familia Pero especialmente con un trabajador Que estaba en la casa Arreglando una fuga de agua Que el que terminó herido Le amenazaron con romper la rodilla Con el destornillador Y ahora está siendo atendido en la clínica Nuestro compromiso es Pillar a estos tres delincuentes Y que vaguen con la cárcel Parte entonces de un procedimiento Que ocurrió en la comuna de Las Condes Que hasta el momento No ha dejado a personas detenidas Bien, vamos a seguir revisando las informaciones Hasta ahora en 24 AM Y hemos estado muy atentos al velorio Que se ha estado realizando en la comuna de Loprado Por la muerte de este joven de 19 años Donde durante la jornada de ayer Conocimos que había muchas personas Quienes estaban en el velorio Aglomeradas Pero ahora se estuvo realizando Un procedimiento también de seguridad Eso sí Durante la jornada de ayer Y también durante la madrugada Se han detenido a 35 personas Quienes fueron sorprendidas Infringiendo el toque de queda O también la cuarentena Esto por no respetar las medidas Y por haber intentado ir al velorio O que bien estaban participando de él Pero fueron detenidos Y hubo un procedimiento también Porque hubo 7 personas detenidas Y quienes iban en dirección hacia el velorio En un automóvil Y al interior de este vehículo Se encontraron marihuana Y también dos armas cortopunzantes Por lo que estos individuos Fueron detenidos Y van a pasar a disposición de la justicia Todo cuando iban en dirección al velorio Que se está realizando Ahí en la comuna de Ló Prado Tenemos también declaraciones de la policía Vamos a revisarlas a continuación Control que nos ha permitido Como ustedes pueden ver Mantener la situación del velorio En absoluta tranquilidad Con total normalidad Donde se han detenido Una treintena de personas La gran mayoría de ellas Por infracción Al artículo 318 Lo que es cuarentena Y lo que es toque de queda Y de igual manera Hemos logrado tener Algunos individuos incluso Que portaban droga Y armamento Algún tipo de armamento Que concurrían al velorio Que estamos custodiando Y todo un velorio De alta seguridad Por parte de carabineros Por la muerte de este joven De 19 años Ocurrida el fin de semana Bien, vamos a seguir Revisando otras informaciones Ahora vamos Hasta la quinta región Donde hubo un diputado Quien fue detenido Por no portar un permiso Cuando transitaba Por una de las rutas De la quinta región Estamos hablando Del diputado Pedro Velázquez Quien durante la jornada De ayer Iba en dirección Junto con Su asesora A Hijuelas Para ir a buscar A su hija Estuvieron ahí en Hijuelas Cerca de una hora Cuenta él Y cuando iban de regreso A Valparaíso Lo fiscalizaron Y allí Fue detenido Por no portar un permiso En lo concreto Faltaba un permiso Para ingresar O más bien Volver a la ciudad De Valparaíso Porque portaba El de salida Pero el de entrada A la propia ciudad Ese no lo portaba El propio parlamentario Aseguró que Tuvo que cumplir Finalmente con la decisión Fue detenido Pero más tarde Quedó apercibido Se la va a aplicar Incluso un sumario Sanitario Al no cumplir Con el requisito Que faltó Y que era Este salvoconducto Para ingresar A la región De Valparaíso Más bien A la ciudad De Valparaíso Después de haber salido Y ir a acompañar A la asistente Allá a Hijuelas Nosotros eso sí Conversamos Con el propio parlamentario Nos comentó Parte de la situación Que dijo Vamos a revisar La continuación El error nuestro Fue no haber solicitado El salvoconducto En Hijuela Porque al salir De Valparaíso Todo salió bien Y por lo tanto Jamás Y corresponde Que una autoridad Por cierto Uno cometió ese error Por omisión No hay con una intención Pero jamás Digamos Ha sido mi actuar Siempre De De Tirar O Reclamar O colocar Que uno es diputado Y que por ser diputado Tiene que tener privilegio No Bien Parte entonces De las últimas Informaciones policiales Que han ocurrido Y nosotros Continuamos Aquí en la calle En la comuna De La Cisterna Cerca del metro Prácticamente Y también La estación intermodal Donde Carabineros Aquí está realizando Los distintos controles Para fiscalizar A las personas Y para que se cumpla Con los permisos Correspondientes Es muy importante Mantener estos documentos A la hora de movilizarse Y aquí están Fiscalizando Algunos Claramente A los vehículos Pero también Algunos buses Del sistema De transporte público Los que son También sometidos A estos distintos Controles Y fiscalizaciones Que está Realizando Carabineros Aquí lo importante Es evitar Lo posible Una mayor cantidad De congregación De personas Toda vez que A nivel nacional Ya la cantidad De casos En total Desde marzo A la fecha De coronavirus Son 282.043 Y también La cantidad De fallecidos Lamentablemente Asciende A los 5.753 Con más de 30.000 casos Activos En A nivel Nacional De coronavirus Aparte entonces Aquí también Incluso estamos Observando Una de las Distintas Fiscalizaciones Que está Realizando Carabineros En los Distintos buses Del sistema De transporte Público Donde les van Solicitando Los permisos Correspondientes Y también Ingresan Los datos Personales A través Del sistema Simcar Para ver Si efectivamente También tienen Que mantener O no Cuarentena Ya seguiremos Con las Distintas Fiscalizaciones Gonzalo Vamos a seguir Aquí en la Comuna De La Cisterna Muy bien Rodrigo Pérez 7 con 12 minutos Vamos a seguir Recorriendo las Calles Para justamente Ver temas Como el De la Fiscalización Fíjense Que hubo Un estudio Del monitoreo Nacional De síntomas Y prácticas COVID-19 De la Universidad De Chile Con el Colegio Médico Ya vamos A estar Hablando De eso Pero Precisamente A pito De la Fiscalización Las salidas De los Hogares De todos Nosotros Bajaron De 3 A 2 Por semana Según Con este Estudio En junio Bajaron 31,2% Las salidas En el País Y un 40,9% En la Región Metropolitana Pero de todas Maneras Los especialistas Dicen que Estamos Bastante Lejos Tenemos Que Reducirlo Mucho Mucho Más Nos vamos A ir A Ñuñoba Ahí está Fabián Collado Que también Está observando Puntos De Fiscalización A esta Hora Fabián ¿Cómo Estás? Muy bien Muy buenos días Gonzalo Y un punto De harta Esa movilidad Como es La avenida Grecia En dirección Hacia la costa En dirección Hacia el centro De Santiago Acá hay uno Punto Del ejército El cual Está realizando Esta fiscalización A la altura De Juan Moya Pero ojo Se han estado Movilizando En diferentes Puntos De esta Principal avenida De la comuna De Ñuñoba Con el fin De que los Conductores No eludan Los controles Que se están Realizando Por ejemplo Hasta el minuto Obviamente No hay personas Que hayan tenido Que ser detenidas Entregadas a carabineros Por la infracción Al artículo 318 Que es poner En riesgo La seguridad De terceras Personas Pero lo fundamental Son estas arterias Que son Principales Avenida Grecia Que desde Peñarolén Hasta el centro De Santiago Cruz Porque posteriormente Recordemos Que se transforma En avenida Mata Existen estos puntos Ardos De fiscalización Donde se está parando Absolutamente A todos Los vehículos Que pasan Por este lugar Una avenida Muy concurrida Donde a esta hora De la mañana En tiempos normales Obviamente Tendríamos Tráfico vehicular Mucho más Importante Pero de todas maneras Esto no ha cesado Y por eso es fundamental Este tipo De controles ¿Qué es lo que se hace? Se revisan Los documentos Necesarios Por parte Del ejército Y si es que hay Alguna irregularidad Por ejemplo Se llama a carabineros Para que inmediatamente Adopte El procedimiento De rigor Que significa Detener a la persona Si es que no tiene El permiso respectivo O derechamente Si es que está Infligiendo por ejemplo Una cuarentena Y ser trasladado Hasta un cuartel Policial Para llevar a cabo Absolutamente Todo Por la misma situación Es que es fundamental Que las personas Que tengan que salir A las calles Estén con todos Sus documentos Vamos a conversar Ahora con el Capitán Sebastián Aranqui Del ejército Para que nos cuente Primero las fiscalizaciones Que se han realizado Durante las últimas horas ¿Tienen algún balance? Sí, ¿Cómo están? Muy buenos días Bueno, a este punto Como hablabas Tuve una ruta De alto flujo De tránsito Por ende Importante que el ejército Esté controlando Acá en forma permanente Nos vamos desplazando A lo largo de esta avenida Las últimas 24 horas Hemos tenido En este punto específico 800 controles De personas A pie 753 controles De vehículos Para un total De 1530 controles En este punto Y con un global Digamos de todas las horas En las que estamos trabajando De 7624 controles Eso durante Las últimas 24 horas Afortunadamente Sin detenido Durante la noche Y ahora como pueden ver El flujo de tránsito Está aumentando En forma progresiva Pero esperamos Que aumente mucho más De aquí a las 8 o 9 de la mañana Hemos estado Hemos estado En otros puntos Tanto con carabineros Como con ustedes Con el ejército Hemos visto Que las mayores falencias Se están dando Al interior de buses De Transantiago Ha podido evidenciar Aquello Gente que todavía No entiendan Así sus permisos Que los empleadores No le han dado los permisos Pero fundamentalmente Arriba de los buses ¿Sigue así la situación? La verdad Que en este punto Al menos En forma puntual No La gente que ha sido Contralada Porta su documentación Se está dando cumplimiento A la norma Los empleadores También están realizando El procedimiento De sacar los permisos Que corresponden Para su empleado Pero en algunos Otros sectores Si efectivamente Como hablas tú Aún hay gente Que no porta su documentación Algunos que han sido detenidos Incluso comprando Día de alcohólica Sin el permiso respectivo Y algunas personas También que han sido Evidenciadas Sin portar la documentación Y que en realidad Es responsabilidad Del empleador ¿Cuántos puntos Tiene el ejército Aproximadamente Desplegados En la región Metropolitana? La verdad Que solamente En el área Que estamos trabajando Nosotros En este momento Hay más de 15 puntos Pero está cubierta La región metropolitana Completa Las 24 horas ¿Cuál es la recomendación A las personas Falencias todavía Que quizás se cometen Por ejemplo Al momento de ser fiscalizado O a salir a la calle Derechamente? Además Los que no andan Con permiso Bueno Lo primero Es que la gente Siempre trate De salir a la calle Salvo que sean Circunstancias Absolutamente necesarias Como ir al médico O tener que ir a trabajar Expresamente O adquirir bienes De primera necesidad Como alimento Segundo Que si la gente Sale antes de hacerlo Se preocupe De sacar Y revisar Efectivamente Que sus permisos Sean válidos Con la fecha Y horas que corresponden Y tercero Y tercero Finalmente Una recomendación Principalmente A los conductores Que si es que Van a salir a transitar Por la vía pública Que porten en forma Adecuada Y a mano Su carnía Entidad Su credencial O su permiso Respectivo De esa forma Podemos reducir muchísimo El tiempo de control En las calles Y no generar tacos Bueno Muchísimas gracias Capitán Sebastián Aranqui Del ejército Quien está a cargo De este punto Y ojo Que hay gente En las calles Ha ido disminuyendo Pero poco a poco De todas maneras Según las cifras Por ejemplo Que estima carabineros Durante las últimas semanas Los permisos temporales Bordean Entre los 800 mil Al millón De permisos Y sobre todo Esto se va a acrecentar De cifras a nivel Nacional En vista Y considerando Que hay cordones sanitarios Por ejemplo Que se renuevan Las cuarentenas A 62 comunas Del país Podría verse Acrescentado En algún porcentaje Lo ideal Es que esta situación Bajara Al menos Al menos Que estuvieran Los 500 mil permisos Solamente Que se solicitaran A través De la comisaría Virtual Efectivamente La gente Está saliendo Hay cifras Que son menores De detenidos En comparación A las semanas anteriores Pero hay muchos permisos Que se están solicitando Sobre todo El de compras Al supermercado Que es muy potente Más de 500 mil permisos A nivel nacional Son solo Para ir a comprar Al supermercado Entonces se justifica Tanto Esa es una de las interrogantes Que se están haciendo Las autoridades Con el fin de ver Nuevas medidas Y a ver si es que Se van a endurecer En este sentido La situación De otorgar estos permisos A través de la comisaría Virtual Entonces nos quedamos Muy alertas A la situación Acá en la comuna De Ñuñoa Con estos controles Que se están realizando Fiscalizaciones Absolutamente totales En la avenida Grecia Gonzalo Muy bien Fabián Seguimos en contacto Gracias por ese informe 7 con 19 minutos Seguimos recorriendo Las calles De la capital Y del país Quiero Antes de ir A otro punto Mostrarles un tema Que trae El mercurio Un dato Con más de 6 mil Muertes confirmadas Registra la mayor Mortalidad De Sudamérica Los factores que tienen A Chile Como el quinto país Del mundo Con más contagios Por millón De habitantes Considerando la cantidad De infectados Por millón De habitantes Chile ocupa El quinto lugar En el mundo Esas son Un poco Las cifras Y el por qué Preocupa tanto El nivel de movilidad Que tenemos Nos estamos cuidando Lo suficiente La estamos reduciendo Como corresponde Bueno Hay algunos que parece Que se cuidan En extremo Hay algunos ejemplos Realmente llamativos Gonzalo Jiménez Está en uno De estos puntos Y nos cuenta Acerca precisamente De un ejemplo Bien llamativo Gonzalo ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días Nos encontramos acá En la Vega Central Donde a esta hora Hay mucha Pero mucha gente Ustedes pueden apreciar La cámara de Juan Pablo Amigo acá Muy temprano En la mañana En la comuna de Recoleta Y tal como tú lo mencionabas Hay tres personas Dos chiquillas Que están acá Realmente muy Pero muy preparadas Para evitar Contagiarse Del COVID-19 Algunos Pueden llamarlo Exagerado Pero no Hay que destacar El ejemplo De Joana Con su compañera Que ellos tienen Un emprendimiento De venta de frutas Y verduras Vamos a conversar Con Joana Díaz Ustedes pueden apreciarla Que está completamente Protegida Para evitar contagiarse Del COVID-19 Joana Primero que todo Muy buenos días Ustedes han llamado Mucho la atención Acá En el sector Desde la Vega Buenos días Sí La verdad Las cosas que hemos llamado Mucho Desde Ya llevamos cuatro veces Viniendo acá Y nos dicen Y nos dicen que somos exagerados Nos llaman Vienen de la NASA Los pastelitos De la Ligua Médico Instituto Legal Pero la verdad Pero la verdad Las cosas que lo tomamos Con humor Y enseñar también Un poco A toda la gente De que tenemos Que cuidarnos Nosotros después Llegamos a nuestras casas Tenemos familia Y no queremos Que se contagien Y esto tenemos Que hacerlo sí o sí Porque en el momento Que estamos viviendo Lo tenemos que hacer Pero no Fantástico Lo encuentro bien Sí Algunos pueden llamarlo Exagerado Pero no Cualquier medida Para evitar el contagio Obviamente que es bienvenida Y hay que cuidarse Ustedes tienen familia Vemos que incluso Andan con un Líquido sanitizador Para evitar También llevar Estos productos Que podrían estar Contagiados a sus hogares Sí Sí Y nos Realmente Nosotros nos protegemos Bastante Porque obviamente Por el COVID-19 Hay que hacerlo Y por favor Llamo a toda la gente Que trate Trate de mantener El distanciamiento Aunque es un poco difícil Pero se puede lograr Si todos nos ponemos de acuerdo Lo podemos hacer Por un bienestar de todos Sí Yo incluso cuando llegué Y las vi Las vi que están acá Con una libretita anotando Pensé que eran de alguna Organización relacionada A la salud Pero no Son dos personas Que tienen un emprendimiento Y que solamente Quieren evitar Contagiarse Del coronavirus Sí Por supuesto que sí Eso es lo que Hacemos nosotros Evitar de contagiarnos Y nosotros Como personas Nos sentimos súper bien Haciendo esto Y ojalá Que todos Aprendan Que por favor No sacarse No bajarse la mascarilla Tratar de ponerse guantes Llegar a la casa Antes de entrar a la casa Sacarse todo Meter todo En una bolsa de basura Es la única Manera De ayudarnos De ayudarnos Usted es un verdadero ejemplo Junto a su compañera Su hija Sí Ella es mi hija Sí Así que nosotros ahí Estamos haciendo Recién reinventándonos Las verdad de las cosas Por toda la contingencia Que está pasando Se reinventan con seguridad Tal como la vemos acá Comprando Señora Joana También les quiero agradecer Por su tiempo Ellas llegaron muy tempranito acá Siempre vienen a la vega A comprar Sí Siempre temprano Siempre temprano Porque Para evitar Mucha Mucha gente Hemos visto también Algunas personas Que andan con la mascarilla Un poco abajo Con la nariz afuera Ustedes Lo decíamos Andan más que protegidos ¿Cuál es el llamado Que le hace a la gente Que anda transitando En estos lugares Tan concurridos Para que se proteja? No La verdad Las cosas Que el llamado Es que por favor Las mascarillas Tienen que ser De nariz A mentón Esa es la Lo que hay que hacer Para no contagiarnos Sí, mire Gonzalo Ramírez Quiere preguntar Del estudio Ha llamado mucho la atención Gonzalo, te escuchamos Sí, en primer lugar Enviarles un saludo Darles las gracias Por compartir su experiencia Felicitarla Porque conozco gente Que ha sido Sumamente meticulosa Con los cuidados Y se ha contagiado igual Conozco personal médico Que toma todas las precauciones O sea, estamos hablando De un virus muy peligroso Pero quería ver Si le podías preguntar ¿Dónde consiguieron Todo este equipamiento? Porque, ¿sabes qué? No es fácil, ¿ah? De pronto Hasta encontrar un guante De goma Cuesta ¿Dónde consiguieron Estos buzos? ¿Dónde se aperaron En buen chileno? ¿Dónde consiguieron Todo este equipamiento? Este es un equipamiento Que nos hicieron Regalo Unos sobrinos A mí A su tía A su prima Para que nos protegiéramos Muchos ¿Y los sobrinos Trabajan en alguna cosa Nos regalaron Nos hicieron regalo Todo este equipamiento De nosotros tres ¿Hoy de los sobrinos Trabajan algún tema Relacional a la seguridad De salud? Sí Trabajan en carretera En la autopista En eso trabajan Ellos igual Con mucho Tienen que cuidarse mucho Igual por lo mismo Nos regalaron todo esto Sí, pero los destacamos Porque mucha gente También Tiene mascarilla O no la ocupa O la ocupa De mala manera Pero ustedes Recibieron este regalo A su sobrino Y además Lo utilizaron Eso también es Doblemente destacable A pesar de que acá Llama la atención En la vega Estamos La vemos con guantes Con este traje completo Con mascarilla Con este Escudo protector Realmente son un ejemplo Para la gente Que quiere Estar saliendo De su casa Y que quiere Protegerse De contagiarse El coronavirus Y que realmente Ustedes han llamado Mucho la atención Pero de muy buena manera Bueno, la verdad La cosa es que Muchísimas gracias Y siempre lo vamos a hacer Yo pienso que Hasta cuando ya Esto baje de nivel De nivel Siempre le digo a mi hija Hija, siempre con mascarillas Vamos a tener que acostumbrarnos Así Si llegamos Que ojalá Sea pronto el día De juntarnos Con nuestros familiares Que no hemos Tenido contacto Con ningún familiar Y vivimos cerca Pero no Decidimos todos Cada cual en sus casas Así es que no Bucha Ojalá Que la gente Aprenda Porque es un bien Para todos Es un bien para todos Así es que Eso les podría Gonzalo Insistimos Queremos felicitarla También se puede acercar Su hija Venga para acá Primero que todo Preguntarle su nombre Y también Que le parece andar Así De esta manera Muy bien protegida Bueno En realidad Todos debiéramos Andar así De protegidos Porque es la única La única forma Que podemos evitar El contagio Y que nos Contagiemos Unos a otros Así que nada Nosotros felices De estar así Y protegernos En realidad Como dice mi mamá Nosotros tenemos Familias Y queremos Protegerlos también Así que eso Cuando le gritan Esto que vienen De la NASA Que son Andan vendiendo Dulce de la Ligua Me imagino Igual les da risa Pero finalmente Es un poco de alegría Un poco de humor En momentos también De mucha tensión De mucha preocupación Que claramente La gente Tiene que Prepararse Tiene que Protegerse De este contagio El coronavirus Claro Al principio Igual nos daba risa Pero Bueno Hay que tomarlo Con humor En realidad Porque llamamos La atención Entonces ya Todos nos conocen Todos nos molestan Pero yo prefiero Que nos cuidemos Y hacerle un llamado En realidad A toda la gente Para que se cuiden Que es la única forma De evitar el contagio En realidad Cuando ven personas Que andan sin mascarilla Con la mascarilla Mal puesta ¿Qué les parece a usted? En realidad A mí me dan Muchas ganas De decirle Que se la acomoden Pero Igual hay gente Que le molesta Entonces Por lo mismo Preferimos venir así De cuidar Porque Bueno Como hay gente Que la usa Mal la máscara Entonces nosotros Por eso Nos protegemos bien Sí Mánsia Tú andas con tu madre Que es mayor Que tiene Alguna posibilidad De riesgo Mayor de contagiarse Y que el virus Lo ataque De manera más fuerte Entonces imagino Que usted Al momento De salir a comprar También tú Decidiste decirle A tu mamá Mamá Ponte el traje ¿Qué fue ella ¿Qué fue ella La que te incentivó A ti? En realidad Las dos Nos incentivamos Porque Bueno Yo tengo Una peluquería Y Hay que seguir Pagando los arriendo Y eso Entonces por eso Decidimos emprender esto Y cuidarnos O sea Si decidimos Venir acá a la vega Teníamos que cuidarnos Sí o sí ¿Tienes hijos? No No tengo hijos Soy hija única Oye acá Joana Mira si Juan Pablo Sí Gonzalo Te escucho No Quería ¿Y esa otra persona Que llegó también de blanco? Aquí no estaba contando Perdón No te pregunté tu nombre Fernanda Fernanda Me pregunta Gonzalo ¿Quién es él? Incluso tampoco lo había visto Es otro miembro De la familia segura ¿Digaste o él se puso? No Yo lo obligo A que se ponga todo Porque él es un poco porfiado Así que yo lo obligo A que se ponga todo La familia segura Dice Gonzalo Sí Obvio ¿Y él es familiar también? Perdón Muy bien Queremos destacar Perdón ¿Es familiar? Es el pololo Ah el pololo Lo obligó a ponerse el traje Me imagino Pero ninguna alternativa Preguntemos Incluso lo tienen Con la libreta acá ¿Cómo está amigo? Pololo Fernanda Su nombre Felipe Felipe Me dice Fernanda Que lo obliga A ponerse el traje No queda de otra Hay que cuidarse Yo tengo una hija Igual hay que Protegerla a ella también Oiga Y más encima Lo obligan a ponerse el traje Anda con la libreta No queda de otra Hay que cuidarse No vas Pues ir anotando acá Para eso vengo yo Para ir anotando Y ayudar a ella En su emprendimiento Oiga Pero los queremos felicitar A la familia A Fernanda A Johanna A Felipe Porque realmente Son un ejemplo Para mucha gente Y que realmente No respeta las medidas sanitarias No respeta las medidas de seguridad Para evitar contagiar Al resto de las personas Y ellos son un ejemplo Vienen ¿Cuántas veces a la semana Vienen acá a la vega Señora Giovanna? Dos veces Dos veces a la semana Sí ¿Y siempre así? Siempre Desde el primer día Del primer día Que venimos así ¿Desde hace cuánto viene? Mes Mes y medio Un mes Mes y medio Más o menos Pero desde siempre Tal cual ¿Y el traje Después de que llegan a la casa Lo sacan Lo lavan Lo sanitizan O tienen otro traje? La verdad de las cosas Que nosotros tenemos Dos Dos trajes cada uno Entonces nosotros Llegamos a la casa Antes de entrar a la puerta Nosotros nos sacamos Esto en la calle Lo echamos en bolsas de basura Y después Yo lo llevo directamente A la lavadora Con mucho detergente Un poco de cloro Y después Lo meto En la secadora Cosa que Bien caliente Y de ahí Lo guardamos en bolsitas Hasta nuevamente Que lo volvamos a ocupar Oiga Joana Y le quiero preguntar Ahora otro tema ¿Qué han comprado Hoy día Acá en la vega? La verdad que hemos comprado Coliflor Brócoli Lechugas Ajos Zapallo Porotos Y nos faltan Muchas cosas más Por comprar Naranjas Tomates Palca Así que muchas cosas más Oiga Quiero preguntarle acá A Fernanda ¿Le falta el escudo facial Al pololo? Pero es que Él tiene su antiparra Y la mascarilla Entonces reemplaza El escudo Que tenemos nosotros Ya Se salvó Se lo retaron Sí Muy bien Te lo hombre Gonzalo Muy bien pues Lo tienen notando ahí Sí Algunas cositas que nos faltan ¿Qué le falta? Palta Espinaca Pimentón Aciverde Cilantro Zapallo Lo mejor para poder llevar A todas las casas Gonzalo ¿Qué te parece? No Me parece súper llamativo El ejemplo Yo creo que Cualquier tipo De medida Que sirva Para protegerse Sobre todo En puntos Donde hay Alto flujo Harta circulación De gente Como es la vega Es valio Yo No sé Si podrías preguntarle A alguna persona Que trabaje en la vega Que esté por ahí A alguno de los chicos Que está En los camiones Desembarcando Sacos ¿Verdad? A ver ¿Qué opinan? ¿Cómo ven este ejemplo? Porque en una de esas A lo mejor A ellos también Les serviría Tomar más resguardos O si lo consideran Exagerado A ver ¿Qué opina la gente De la vega? Mire aquí estamos Con Juan Ramón Le quiero preguntar Porque acá recién vino Esta familia Que anda súper protegida Para comprar ¿Qué le parece El ejemplo Que ellos están dando? No bonito ejemplo Oiga Lo que no hacen Los demás Lo hacen ellos Ellos lo dan Un ejemplo A nosotros Porque anda Mucha gente Sin mascarilla Y no sabe Que este virus Está mortal Así que Un bonito ejemplo Lo dan ¿Ustedes Tienen pensado Hacer algo similar? Pucha Va a costar un poquito Porque aquí somos Medios porfiados Nosotros Pero Y vamos a tratar De hacerlo Porque nos queda De otra Mucha gente Que anda Con la mascarilla Mal puesta Sí Es que La poca costumbre Eso nada más Que eso Un buen ejemplo Que están Sí Muy bonito ejemplo Muchas gracias Muy amable Oiga Gonzalo Le quiero comentar Que acá La señora Joana Con Fernanda Y Felipe Me están haciendo Así chaditos De lejos Tienen que seguir Sus compras Primero que todo Antes que se vayan La señora Joana Le quiero agradecer También a Fernanda Y a Felipe Por su tiempo Y por este ejemplo Que están dando acá Toda la gente Que está recorriendo Todos los que nos están Sintonizando A esta hora Por las pantallas de TV Muchas gracias La verdad De las cosas Por la entrevista Y por favor A toda la gente A toda la gente Cuidémonos No cuesta nada A veces un poco Difícil Las costumbres Pero por favor Cuidémonos Ayudémonos Entre todos Para vencer Este COVID Esto no es una exageración No, no Es una exageración Para nada esto Todo lo contrario Si es posible Todos deberíamos Andar así Todos Y sería Evitaríamos Cualquier cantidad La baja de contagio Yoana Fernanda A Felipe Que está por allá Con la libreta También le quiero mandar Muchos saludos Le quiero también Agradecer Por su tiempo Lo atrasamos un poquito En las compras Pero quiero decirle Que les vaya muy Pero muy bien Un ejemplo Para toda la gente Que está saliendo Que está saliendo De su casa Que no está Respetando Las normas sanitarias Yoana Díaz Con su hija Y el pololo De Yoana Felipe Son un ejemplo De que hay que Protegerse Hay que cuidarse Que cualquier medida No es exagerada Sobre todo En tiempos de pandemia Donde las cifras Realmente son Preocupantes De contagiados También el número De fallecidos Muy bien Pues Gonzalo Jiménez Realmente Un ejemplo Bien destacable Sobre todo Cuando hemos hablado Tantas veces De que precisamente Son estos lugares Que son muy necesarios Porque allí Está la gran alternativa De poder abastecerse De productos De verdad Que son de primera necesidad Pero también Hay mucho tráfico De gente Y evidentemente Todos los expertos Han señalado Que son los puntos Donde puede haber Mucho más riesgo Por lo tanto Si ellas tienen Este emprendimiento Que las obliga A ir por lo menos Un par de veces A la semana Bienvenido sea Yo creo que Se tomen Todo este tipo De resguardos Sobre todo Si han tenido La chance De obtener Este tipo De equipamiento Gracias al regalo De un familiar Así que Notable El ejemplo Que nos han mostrado Desde la vega Central Gonzalo Jiménez Vamos a seguir En contacto Por supuesto Más adelante Con más informaciones Bueno Con estas imágenes Nos vamos a separar Un breve instante Vamos a la pausa Volvemos de inmediato Con más 24M 20 minutos 20 minutos faltan Para las 8 de la mañana Oiga Alexis recupera Al mejor Alexis Alexis Sánchez Se vuelve a parecer Al niño maravilla Gran partido Del chileno Puras flores Puras flores En los medios chilenos Esta mañana Y para que le digo En los medios italianos El regreso De maravilla En el Inter De Milán Mire Hoy estarán contentos Todos nuestros Gente chileno Porque Alexis Sánchez Va de titular Para los sudamericanos Es la delantera ideal ¿No? Alexis Sánchez Y Lautaro Martínez Era una gran oportunidad Alexis Debía mostrar Todas sus maravillas En el Giuseppe Meazza Compartía el ataque Con Lautaro Martínez Era un duelo importante ¿Por qué? El Inter quiere retenerlo Ya sea Gestionando Un nuevo préstamo Con el Manchester United O Preguntando ¿Qué es lo que hay que hacer Para poder comprarlo? Y para eso mostró Su mejor repertorio Asistiendo en el primer gol Buena pelota para Sánchez Se viene el hombre Maravilla Vino al centro Pasado Y vale ¡Gol! Buen desborde Y buen centro Alexis Sánchez Que te juega Por todo el frente de ataque Alexis encendido Líder del equipo Protagonista Y desequilibrante Bien Qué enchufado está Alexis Qué enchufado está Alexis Sánchez Sánchez fue tomado en cuenta Para mostrar calidad Pero antes había cometido varios errores Para porque se viene Moses Cara a cara con el arquero Lo tiene Moses Cayó penal Acá Sánchez habilitaba a Víctor Moses Penal cobrado Y Maravilla Tomaba la responsabilidad Hace nueve meses Que no anotaba Ah mira vos Le va a pegar Alexis Va Sánchez Atención Va Alexis Sánchez ¡Gol! ¡Gol! ¡Alexis Sánchez! ¡Pero qué maravilla! ¡Jóven! ¡El joven Maravilla! Desde el 28 de septiembre del año pasado Que no celebraba un gol Alexis Sánchez Es el número 155 de su carrera De los cuales Dos Son con la camiseta del Inter Una actuación de antología de Sánchez Y la cuenta de Twitter de Inter Se lució con esto El primer tiempo de Alexis Sánchez fue A lo que los seguidores chileros respondieron Detonao Pulento el cabro chico Bacanazo Zarpao De PlayStation Doble buena noticia este miércoles para Alexis Aparte de su gol desde Inglaterra Manchester United hizo oficial La extensión del préstamo de Maravilla Con el cuadro Neuatzurro El acuerdo de Alexis en el Inter de Milán También se ha extendido hasta el final de la primera semana del próximo mes Alexis fue figura de su equipo Y justificó la extensión de su préstamo Maravilla También participó en el tercer gol Alexis Sánchez 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 El cambio es bueno para Alexis Young El control perfecto Vino del centro Entró de Ambrosio Gol En el cuarto también Alexis Frente a la pelota El centro Gol Gol El nivel del chileno va en alza Lo que ilusiona a todo el interismo Sánchez ahora está bien Ahora no es el Sánchez que viene a Inglaterra Pero va en el camino correcto Como genera Alexis Genera falta Genera jugada Tan protagonista Y siendo clave durante todo el partido Un incisivo maravilla Reapareció Y va Por su merecida revancha 7 con 44 minutos Bien por Alexis Bien por el fútbol Bien por ver un chileno Que se vuelve a conectar ¿Verdad? Con su pasión Ojalá que sea una gran temporada Para él Y bueno Acá se preguntan muchos ¿Cuándo el fútbol en Chile? Ayer el doctor París El ministro de salud Dijo que Se estaba evaluando Si se puede volver o no A las prácticas del fútbol Y de otros deportes Recordar que La NFP tiene previsto El retorno del fútbol Acá en Chile Para el 31 de julio Pero así como están las cosas Se ve bastante Bastante difícil La sexta entrega Del informe Movit 19 Reveló las distintas situaciones De la vida cotidiana Donde las personas Tienen mayor probabilidad De contagiarse del coronavirus Los viajes En el transporte público Recibir visitas Por ejemplo En los domicilios Representan el mayor riesgo De adquirir Los síntomas Del COVID-19 Han estado en la calle Recorriendo la ciudad Desde la llegada Del coronavirus Y el inicio De las cuarentenas Ha sido difícil Porque también salimos Con miedo De contagiarnos Y llevar el contagio A la casa Estamos todos los días Arriesgando Que los contagiemos Y la gente igual O sea El hecho de andar La gente arriba Ya se andan contagiando Uno con otro Son conductores Del transporte público Uno de los sistemas Donde a pesar de las medidas El riesgo de sufrir Un contagio por coronavirus Es más alto Así lo determinó La sexta entrega De datos del COVID-19 Un estudio realizado Por académicos De la Universidad de Chile En conjunto Con el Colegio Médico Y que en esta ocasión Analizó la movilidad De las personas Y cómo las distintas salidas Los exponen A un mayor riesgo De contagio Y lo que encontramos Es que primero La actividad más riesgosa En términos de salidas Es utilizar El transporte público En el cual Por cada vez Que las personas salen Se incrementan Más de 10% La probabilidad De tener coronavirus O tener síntomas Relacionados al coronavirus Para ser más preciso Según el informe Uno de cada tres salidas Requiere el uso De transporte público Elevando a un 14% La probabilidad De contagio Por su uso Datos que a Mario Le hacen sentido Tiene 52 años Los últimos cuatro Ha sido conductor Del recorrido H4 Es hipertenso Y hace un par de semanas Resultó contagiado Por COVID Bueno, uno no sabe Donde se contagia Yo creo que ha sido Acá con el público Uno que transporta Generalmente Pienso que fue Yo estuve 24 días Encerrado Lo pasé muy mal Me aislé De mi familia Lo pasé pésimo Los conductores De estas micros Están doblemente expuestos Al uso del transporte público Se suma la probabilidad De contagiarse Por cada ida a trabajar La que según este estudio Se eleva un 4% Por cada salida Sin duda Que esto es distinto Según varias cosas Primero Si es que Yo para trabajar Tengo un par de transporte público Segundo Según también Cómo yo ejerzo mi trabajo Hay trabajos En los cuales Yo estoy mucho más cerca De otras personas Y que eso incrementa Muchísimo El riesgo también De brotes Dentro del trabajo En el caso De Luis No ha parado De trabajar A pesar de las cuarentenas Se instala Fuera del metro Hace siete años Hasta hace un par de meses Lo hacía En compañía De su señora Quien sufre de diabetes Y por eso Hoy está en casa Su carro De sopa y pillas Galletas Y bebidas Es la única fuente De ingreso En su familia Y a pesar De que está En un entorno Al aire libre El riesgo De una multa Y de resultar Contagiado por COVID Es permanente Mi señora De contagio De contagio Que llega ¿Por qué Pero qué ¿Qué voy a hacer? Los negocios Salen mucho más caros Y yo vivo Con la pensión De mi mamá Situaciones que antes Resultaban cotidianas Como ir de compra Salir a trabajar O utilizar el transporte Público Hoy revisten Cierto grado De peligro Que se vive Con mayor frecuencia En los sectores Más vulnerables A ella se suma Otra que resulta Aún más compleja El recibir visitas En el hogar Tiene una probabilidad De que aparezcan Síntomas relacionados Al coronavirus En la semana posterior De hasta un 18% De ahí la importancia De atender al llamado A quedarse en casa Una consigna Que mientras no exista Una vacuna Se ha transformado En la defensa Más efectiva Contra el virus Siete de la mañana Con 49 minutos Sigue aumentando El endeudamiento De los chilenos Una realidad Que afecta Más de 5 millones De personas Que se ha agudizado Por el estallido social Y la pandemia Ahora del coronavirus Morosos financieros Que denuncian Hostigamiento De parte de entidades De cobranza Dani Linares Tiene más detalles De este tema ¿Cómo estás Dani? Buenos días ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo te va? Muy buen día Son cerca de 5 millones De chilenos Que están en mora Con más de un acreedor Y han dejado De pagar sus obligaciones Producto de la pandemia Pero además Están sujetos A una serie De condiciones Muchas de ellas Abusivas Por parte de las empresas De cobranza Que son servicios Que se tercerizan Por parte de las compañías Y que son contactados Insistentemente con ellos Vamos a conversar De aquello Junto al director Del servicio nacional Del consumidor Lucas del Villar Para hablar precisamente De eso Los consumidores También tienen derechos Respecto a cómo Se están contactando Las compañías Para poder saldar Las deudas pendientes Y primera pregunta ¿Esto tiene que ver Cuando uno Tiene una deuda impaga O necesariamente Tiene que caer en mora Para poder ser sujeto De este tipo de llamadas? Bueno, lo primero Es estar en mora Eso significa Que los gastos De cobranza Extrajudicial Solo se pueden cobrar Después de 20 días Esto es un problema Que no solamente Ahora la pandemia Tiene un volumen Importante de reclamos Estamos hablando De 6.500 reclamos Que hemos recibido Durante este periodo De cuatro meses En el CERNAC Precisamente por Cobranza Extrajudicial Abusiva Durante el año pasado El CERNAC Recibió 19.000 reclamos En materia de abusos En la cobranza Y es por eso Que hemos dispuesto La fiscalización Que se ha iniciado Intensivamente A fines del año pasado Y este año también Para perseguir Aquellas empresas Aquellas industrias Que tienen esta práctica De generar Abuso En materia de cobranza Principalmente Pasando a llevar Los principales derechos Que tienen los consumidores Director, aquí Este proceso Yo lo decía Se hace a través De una empresa Aparte Un tercero Que se dedica A la cobranza Más allá De con quien Yo tengo La obligación De la deuda Ahí con quien Yo me tengo Que entender Como consumidor Con quien Yo tengo La deuda O con quien Me está cobrando Mira Hay de los dos tipos Hay empresas Que directamente Hacen las gestiones De cobranza Y otras que contratan A terceros Y hay algunas Que tienen Parcializado este servicio Aquí lo importante Es que el consumidor Tiene derecho El principal derecho Es a que no haya Hostigamiento Nosotros hemos visto Empresas que contactan 10 veces al día Durante los primeros días Demora a los consumidores Adicionalmente Que no afecte La tranquilidad familiar La estabilidad laboral Que tampoco Esto signifique Un acoso Es decir Que no haya Ningún tipo De amenaza Que se haga dentro Del horario Que establece la ley Que es entre 8 de la mañana Y 8 de la tarde No puede ser En otro horario Y adicionalmente El consumidor Tiene derecho Siempre A pagar Directamente A la empresa Con la cual Tiene la deuda Independiente Que hayan Empresas de gestión De cobranza Que sean Muy abusivas Acosadoras ¿Cierto? Él tiene siempre El derecho A recurrir directamente Ante la empresa ¿Cómo puede recurrir A alguna persona Que nos puede estar Escuchando hasta ahora Que puede estar Siendo sujeto De este tipo De llamadas Insistentes Muchas veces Diez veces En el día Porque a veces Uno lo llama De una empresa No lo contesta Y lo siguen llamando Durante toda la jornada ¿Cómo acudir al CERNAC? ¿Cómo poder A respaldarse De esta situación Que está viviendo? Bueno Lo primero Es hacer un llamado A las empresas De cobranza A las empresas En general En relación A lo que está Acurriendo En la pandemia El CERNAC Ya tiene 6500 reclamos Solamente en este Período De emergencia Sanitaria Respecto a la Cobranza Transjudicial Por tanto Eso es lo primero El llamado A generar Mecanismos A dar facilidades De pago A no generar El hostigamiento Porque muchas de estas Personas Están en su casa Están padeciendo Ya una situación Muy compleja No tienen ingreso Y por tanto Estar hostigándolos Nada va a resolver Porque nadie no paga Por gusto Sino que porque No puede pagar En segundo término Los que tengan Estos problemas Pueden recurrir Al CERNAC Pueden presentar Un reclamo Directamente Para que el CERNAC Alimente Su proceso De fiscalización Ya estamos Fiscalizando Empresas Vamos ahora A conocer Resultados De esa fiscalización Y adicionalmente Si tienen alguna Evidencia Alguna prueba De estos abusos En materia de Cobranza De trabajo Judicial Hemos dicho Mandar documentos Que aparenten Ser escritos Judiciales Que afecten Su estabilidad Laboral Y también La tranquilidad Familiar Que sea Nostigamiento O amenazas Que nos envíe En la página Web www.cernac.cl Una alerta ciudadana Que permite alimentar También el proceso De fiscalización Esos son los canales Adicionalmente Estamos trabajando Con un economista Experto en la materia En generar también Un informe Que permita rebajar Los gastos De cobrancias Extrajudiciales En Chile Que desde el año 99 Tienen costos Tremendamente altos Para la ciudadanía Es por eso Que estamos trabajando En eso Y adicionalmente Hace pocos días Hemos lanzado El servicio De videollamada En el CERNAC Es decir Un consumidor Puede solicitar Una hora Y lo vamos a atender Directamente A través de una videollamada Es importante Ahí ese dato Para poder tener Una conversación Mucho más fluida Y cerca De muchos casos Que son puntuales Pero que necesitan Ser explicados Con mayor detalle Director ¿Existe la posibilidad Para los consumidores En torno a este proceso De cobranza De que sean avisados Por las empresas De que van a caer En mora ¿Hay un proceso previo Antes de derechamente El cobro de la deuda? Bueno Muy buena tu pregunta Porque los gastos De cobranza Son entre el día 1 primero De mora Y el día 20 Recién desde el día 20 Se pueden realizar Estos cobros ¿Cierto? Relacionados Con las gestiones De cobranza Sin embargo La ley establece Que entre el día Primero de morosidad Y el día 15 Se puede contactar Una vez Al consumidor Para que sepa Para que tenga Conocimiento Que tiene una deuda Y a cuánto asciende No para hostigamiento No para amenaza De ningún tipo Sino que solamente Eso es lo que establece La ley Si la empresa No contacta Durante el día Primero Al 15 De morosidad Entonces Tiene que descontar Eventualmente De los gastos De cobranza Un monto Que establece La ley Aquí lo importante Es que el consumidor Tiene derechos Aunque esté Moroso Y la empresa Solamente lo puede Contactar Una vez Durante los primeros 15 días Y después de los 20 Puede ya Traspasar los gastos De cobranza Director Muchas gracias Por esos importantes Datos Para todas las personas Que nos están Escuchando Y que pueden estar En esta situación Gonzalo Y me quedo Con una frase Que señalaba el director Hoy la gente No está pagando No porque no quiera Sino porque no puede Así que también Hay opciones De flexibilizar Estos pagos Con las propias Compañías Y ver la posibilidad De llegar a acuerdos De cumplir Con las obligaciones Crediticias Que existen Pero de una manera Mucho más fácil Más entendible Para todos Y que no tenga que ver Con un hostigamiento A diario Producto de las llamadas Constantes De las compañías A las personas Que están en su casa Hace años Que venimos hablando De lo mismo Daniel Linares El asunto De las llamaditas Y de la persecución No debería ocurrir Pero sigue ocurriendo Ya pues Gracias por la entrevista Gracias al director Buenos días 7 con 56 minutos Es una de las herramientas Más utilizadas En estos tiempos de pandemia Hablamos del teletrabajo Que cuenta con una normativa Que tenía plazo Hasta este miércoles Para ser implementada Para aquellos Que pueden optar Por este sistema De trabajo de distancia Bueno ¿Qué debemos saber Sobre esta ley? Andrea Pino nos cuenta ¿Cómo estás Andrea? Buen día ¿Cómo están? Muy buenos días Los derechos del trabajador En este modo teletrabajo Para abordar este tema Estamos junto a Lía Rojas Ella es socia directora De Rojas Asociados Para saber ¿Qué derechos tenemos A propósito de esta ley Que regula el teletrabajo? Lía ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días Andrea Lía Y respecto de las herramientas De trabajo El uso de internet Un computador Muchas veces ¿De quién es responsabilidad? ¿El trabajador O del empleador? ¿Qué dice esta ley A propósito del teletrabajo? Bueno Lo que viene a regular Esta norma Es que todos estos Mecanismos necesarios Para que el trabajador Pueda prestar este trabajo De manera informática Es decir A través del teletrabajo Deben ser aportados Por el empleador Es decir Son de cargo del empleador Tanto el internet El computador Así como aquellos elementos Necesarios Para que el trabajador Pueda prestar su trabajo A través de estas funciones Tanto así como La electricidad El agua Es decir Todos los suministros Necesarios Para que esto Pueda funcionar Ahora La ley establece Que de ninguna manera El empleador Podrá exigir Al trabajador Que él cuente Con estos propios elementos Pero la ley no establece Ni nada obsta A que si el trabajador Ya cuenta con estas herramientas Porque muchas veces La gente tiene internet En su casa Lo pueda utilizar El empleador Eso sí No está facultado Para exigirlo De cargo del trabajador O sea No significa Que yo le puedo mandar Las cuentas A mi empleador No El empleador Lo que debe garantizar Es que esta conexión A internet Sea apta Para que el trabajador Pueda prestar sus servicios Y sea de calidad Sobre todo Teniendo en consideración Que hoy día Como muchas personas Están en su casa Pasa usualmente Que estas conexiones De internet Fallan O son más bajas Por lo tanto El empleador Lo que sí debe aportar Son aquellas herramientas Útiles Para que el trabajador Preste su trabajo Pero si esto Estaba contratado De antes Igualmente nada Obsta A que las partes Puedan hacer este pacto Lo que no se puede Es obligar Que el trabajador Tenga que contratar Estas herramientas Abogada ¿Qué dice la ley Respecto de los horarios De la jornada De trabajo? Porque la mayoría De las personas Que están teletrabajando Se quejan De trabajar más horas O hasta más tarde ¿Qué dice la ley? Así es Efectivamente Andrea De acuerdo a un estudio Se dice que El 44% De las personas Siente que la modalidad De teletrabajo Está trabajando más Y tiene menos Derecho a desconexión Lo que establece la ley Es que En caso de que Se opte Por esta modalidad De teletrabajo Si o si Este pacto Debe constar Por escrito Y en esta Constitución Por escrito Debe estipular Cuál será la jornada Porque aquí En el teletrabajo Tenemos una jornada Distinta Es decir Los trabajadores Usualmente Y lo que veíamos antes Es que la mayoría Debía prestar su trabajo En un horario De jornada Ordinaria 45 horas Semanales Cierto Distribuida en un máximo De 6 días Hoy día eso cambió Y lo que se establece Es que El trabajador Podrá Distribuir su jornada Como acuerde Con el empleador O también Podrá distribuirla Libremente Caso en el cual Ese trabajador No va a estar sujeto A esta jornada Ordinaria De 45 horas A la semana Sino que se puede Establecer una jornada Que no tenga límite ¿Este anexo De contrato Que se debe firmar ¿Es obligatorio? ¿El trabajador Puede exigirlo A su empleador? Sí Es obligatorio Y el empleador Tiene un plazo De 15 días Para remitir Electrónicamente Este contrato De trabajo O anexo De contrato En donde estipule Este trabajo A distancia O teletrabajo Eso debe remitirlo A la dirección Del trabajo Dentro de este plazo Y en este pacto Se deben contener Estas estipulaciones Mínimas Como son Cuál es la jornada La que va a estar sujeta A este trabajador Así como también El derecho Que va a tener Este a una desconexión Porque como tenemos Que los trabajos Se prestan de manera libre En un horario de tiempo Que es más extendido Va a haber un tiempo Que va a ser de 12 horas Que también debe ir En el pacto En donde el trabajador Va a tener un derecho De desconexión total Es decir El empleador No puede hacer requerimiento Por ningún medio Ni por correo electrónico Whatsapp O llamados En donde Haga solicitudes De tipo laboral Y esto también Se debe respetar En los días De descanso Y feriado Abogada Muy breve ¿Dónde denunciar En caso que no se cumplan Las condiciones estipuladas Y hasta cuándo Rige esta ley? Bueno Aquí lo que se estipula Es que en caso De denuncias Y como estamos En la modalidad De teletrabajo Hay que recurrir A la dirección Del trabajo A través de su Página web En caso en el cual Se pueden denunciar Estas infracciones A los empleadores Y esto puede ser Sancionado con multas Que pueden llegar Hasta las 60 unidades Tributarias mensuales Por no cumplir Esta normativa Bien Abogada Muchísimas gracias Lía Rojas Sociedadirectora De Rojas Asociados Muchas gracias Por la entrevista Y por el tiempo Para poder aclarar Algunos puntos Respecto de esta ley Que ayer ya tenía Que estar completamente Implementada Exigir el anexo De contrato A todos los trabajadores Que están cumpliendo Con este modo Con el teletrabajo Para que queden Estipuladas Las condiciones De esta modalidad Muy bien Andrea Muchísimas gracias Por la entrevista Que tengas buen día El tiempo Ocho de la mañana Con dos minutos Habíamos invitado Iván Torres Llegó puntualmente ¿Cómo está don Iván? ¿Qué tal? Muy buen día ¿Cómo va el informe Del tiempo? Una mañana fría Estamos a esperar La lluvia también Una mañana fría Tenemos 3.5 Por ahí anda la mínima 3.3 3.4 Ya vamos a ver ¿Cuándo empieza la lluvia? La lluvia comienza Depende del sector Si tú me preguntas Por hoy día Tenemos lluvia Hoy día en la zona sur Del país Toda la razón Si tú me preguntas Por Santiago O la zona central A ver ¿Dónde está lloviendo Hoy día? Está lloviendo Ya en la parte sur Por ejemplo Estuve viendo Información de La Araucanía Está con lluvia Ya está lloviendo La Araucanía ¿Y acá al centro ¿Cuándo llega el sábado? La madrugada del sábado Llega acá a Santiago Y también a la región De Valparaíso Lo más probable Que esté ya A fines del viernes O madrugada Del día sábado ¿Y va a ser una lluvia importante? Es una lluvia Yo la catalogo Como con características Normales Vale decir A lo largo de 25 milímetros En el centro de Santiago Obviamente un poquito más Hacia el sector de la precurriera Los sistemas frontales normales Deben dejar esa cantidad de lluvia Lo que pasa es que Hemos tenido tan poca lluvia En los años anteriores Que ya nos alarma O nos sorprende 25 milímetros Pero esa es la verdad Las lluvias que hemos tenido Acá en Santiago Correspondieron a sistemas normales Un poquito más allá de lo normal Porque en realidad Hemos tenido más de 40 milímetros ¿Y qué le parece La proyección que hace La dirección meteorológica? Dice lluvias llegarán Hasta 178 milímetros En Santiago Durante este invierno Pero sigue insistiendo En que este año Va a ser seco igual Yo coincido con la dirección En cuanto a cifras No tengo esa información Yo no tengo la capacidad De poder proyectar cifras Pero sí Estoy totalmente de acuerdo En que el año Cuando lleguemos a fines de año La suma y la resta Va a ser con menos lluvia De lo normal Menos de 370 milímetros Vamos de inmediato A revisar la información meteorológica Estamos en presencia De nubosidad En la parte sur del país Van a registrarse precipitaciones Que no son intensas Son débiles Especialmente Desde la región De la Araucanía Es al sur También algunos chubascos Hacia el norte A la espera De un sistema frontal Que ya se ve mucho más intenso Que está asociado A lo que ya Todo el mundo escucha Que es un río atmosférico Que eso es una gran cantidad De humedad Obviamente en altura Veamos detalle de inmediato El pronóstico Para el día de hoy Comenzamos por supuesto Con Santiago Santiago va a estar Enseparcial y despejado Con una máxima de 16 grados Ya tenemos 3.5 De repente parcial De repente despejado Pero en general Muy estable el tiempo Veamos detalles Para todo el país La zona norte Arica Despeja pero tarde Y Quique se mantiene Muy nuboso Con 17 grados Antofagasta Más alta La máxima 19 grados En Copiapós Y lo claro La Serena va a despejar En la tarde Máxima 18 Pues tiene algunas nubes Atención porque hay niebla En la zona central Especialmente en los valles Por ejemplo Acá en Pudagual Hay 300 metros De visibilidad Valparaíso También esperamos Que despeje Rancagua También tiene bancos de niebla Va a despejar Talca Se mantiene parcial También Chillán Concepción muy nublado Con 11 grados La región de la Araucanía Con precipitación En la mañana Después en la tarde Van a Hay una calma transitoria Y vuelven en la noche Las precipitaciones Desde Valdivia Hasta Quillón Con chubasco Máxima de 10 a 11 grados Un poquito más al sur La región de Aysén En Coyhaique Precipitaciones de agua nieve En la mañana Y de nieve En la tarde Solamente algunos chubascos Vuelven las nevadas O agua nieve A fines del día En Chile Chicos 4 grados También con precipitaciones Puerto Natales Nublado Punta Arena Precipitaciones de agua nieve Y de nieve En algunos sectores Puerto Williams Nublado Un grado bajo cero La máxima Para el día de hoy Detalles Para los próximos días Para mañana Se nubla la capital No se esperan Precipitaciones en Santiago Mañana Esta llega en la madrugada Del día viernes Y van a estar prácticamente Toda la jornada Recién a fines del día Del día sábado Ya la precipitación Va a estar ausente 8 y 11 las extrema El día sábado Pero el día domingo En este caso Tenemos 1 y 11 las extrema El día lunes 3 y 12 Con cielo nublado Y aparentemente El lunes nuevamente Podrían haber Algunos chubascos Ocasionales Especialmente En el sector De la precordilla Perdón ¿Cuándo llueve? ¿El viernes o el sábado? El sábado Lo que pasa es que Nuestro computador No actualizó los días Pero yo le digo al tiro Viernes Sábado Domingo Lunes Y martes Perfecto Ya Estamos mal Ahí nos trapapelamos Con la figura Pero la lluvia Es el sábado Sí El sábado Los datos están bien Lamentablemente Nuestro computador Se quedó pegado En los días Pero esto es Viernes 4 y 14 Sábado 8 y 11 Con precipitaciones El día domingo 1 y 11 El lunes nuevamente Aparecen las nubes Probablemente Dejen algunos chubascos El lunes de la noche La tarde Estamos viendo todavía Un sector especialmente Precundida Ahora sí Lo arreglamos Listo Estamos muy rápidos Sí Ahí está Señora Aquí está para usted Viernes nublado Sábado Lluvia Lluvia Domingo parcial Y nuevamente lunes Si usted quiere saber Si vamos a tener más lluvia La próxima semana Sí Aparentemente sí ¿En serio? Con esa información Me voy Y después Y mañana Les cuento ¿Cuándo podría ser? ¿Miércoles? Después les cuento Ahora me retiro Nos vemos El misterioso Iván Torres Gracias Don Iván Bueno 8 personas Usted puede gastar 2.800 pesos 4.800 Nos corrige acá Arturo Guerrero Acá el letrero dice 2.800 Acá el coliflor Con salsa blanca 1.600 pesos Es un plato para 4 personas Charquicán Plato para 4 personas 2.540 pesos Vamos a hablar Con el ministro de agricultura Antonio Walker Para que nos vaya comentando Sobre esta iniciativa Estos platos saludables Y también sobre las lluvias Si esto va a permitir Estabilizar los precios De las frutas y verduras También a lo largo y ancho De nuestro país El frío también Y el hambre Acá nos enrean un poco Bueno Aquí estamos con Dani Del Ije Vivir Sano Con Arturo Guerrero En la Vega Central Preparando 8 menús De productos de la estación Con precios muy razonables Y también platos muy nutritivos Dado que el presupuesto Familiar ¿No es cierto? Ha disminuido muchísimo Tenemos que recurrir A los platos tradicionales Tenemos que recurrir A las lentejas A las cazuelas de ave A los charquicanes A los porotos con riendes A las pantrucas Y a cada uno de estos platos Que aquí hemos preparado Para 4 personas ¿No? Un menú bastante razonable En precios Y también decir Que esta lluvia Bendita lluvia Estábamos esperando Este frente de lluvia Hace mucho tiempo Esto nos ayuda muchísimo A tener una producción estable En el tiempo A ir asegurando La próxima cosecha Y también Creemos que esta estabilidad De producción Va a traer también Estabilidad En los precios Y es una muy buena noticia Para la agricultura Y también una muy buena noticia Para los consumidores Porque los alimentos No nos pueden faltar Sí, ministro Existía mucha incertidumbre Respecto a este año 2020 Si es que no era lluvioso Si es que no llovía Como el año 2019 ¿Qué iba a pasar Con los precios De las frutas y verduras En nuestro país? ¿Qué iba a pasar ahora Con esta lluvia Con este junio Que fue bien lluvioso Lo cerramos de manera muy positiva ¿Esto qué iba a permitir Para los precios? Bueno, veníamos con un déficit De lluvia De hace 15 años ¿No? Hemos enfrentado La sequía Más grande En la historia de Chile Dado a esa sequía Bajó la producción El año anterior En un 8-10% Pero este frente de agua Esta cantidad enorme De pluviometría Que hemos tenido En el mes de junio Rompe el ciclo seco ¿Y qué hace la agricultura? Transforma el agua En alimento Y gracias A estas precipitaciones Es que podemos asegurar La producción Del año De la temporada Y también La producción Del próximo año Entonces Bendita lluvia Bendito frente de lluvia Porque la agricultura Y los alimentos Se producen Con agua ¿Esto va a permitir Entonces que nos suban Los precios Algunos productos No a la especulación Bueno, aquí don Arturo Guerrero El hombre Que domina el tema De los precios Pero lo que hemos visto En esta pandemia Es que ha habido Mucha responsabilidad De parte de la Vega Central De lo Valledor De los feriantes De los supermercados Y los precios Cuando hay oferta De alimentos No aumentan de precios Suben de precios Cuando hay escasez De alimentos Y por suerte A Chile Y a los chilenos No le han faltado Alimentos Hemos dicho En este comité De abastecimiento Seguro de alimentos Que formamos Del campo A la mesa A Chile Y a los chilenos No le pueden faltar Alimentos No le van a faltar Alimentos Y tenemos que recurrir ¿No es cierto? A estos platos Tradicionales Para también tener Alimentarse En forma nutritiva Y a precios Razonables Ministro Muchas gracias Vamos a conversar Rápidamente Con Daniela Agodoy Del Ije Ir Sano Para que nos vaya Comentando Sobre estos distintos Platos Que existen acá Alternativas Saludables Y baratas Si Es muy importante En estos momentos Cuidar también Nuestra alimentación Que sea equilibrada En la medida De lo posible Y para eso En el Ije Ir Sano Tenemos Y estamos compartiendo Distintas recetas Que son de pocos ingredientes Que son saludables Y también económicos Por ejemplo Acá tenemos El charquicán con huevo Que es una clásica Tradicional preparación Que incluye Lo que son las frutas Las verduras Bastante nutritivos Luego acá La cazuela de pollo Nada más rico ¿Cierto? Que comer una cazuela de pollo Y también tenemos Lentejas Y otro tipo de alimentos Como las carbonadas Ok Daniela Muchas gracias Aquí con estos platos Exquisitos Con esta imagen Gonzalo Estos porotos con rienda Nos despedimos Acá desde la vega Acá nos decía el ministro Y también Arturo Guerrero Fuera de cámara Que los precios acá Se mantienen No van a subir Hay producción Y acá usted quiere comer saludable Bueno Aquí puede encontrar A buenos precios Y preparar en su casa Para toda su familia Distintas variedades de platos Como lo que estamos viendo En imágenes Que realmente nos dan Mucho pero mucho apetito Sí Dígame Oye Yo también hice Muchos años móvil Y siempre Siempre comía Lo sé Incluso a esta hora Tan temprano De repente Se probaba Yo me acuerdo De haber comido Por otro Por otro temprano Y uno queda como Energizado Como un torito Queda como Energizado Para el día No probaste No probaste nada Eres muy ordenado En tus móviles Es que Sí Lo que pasa Es que no hay cuchara No hay tenedor No hay nada Si no ¿Cómo meterle la mano ¿Cómo meterle la mano Acá al plato Pero no se puede Oye Pero ¿Cómo no le pusieron Una cucharita Al pobre Jiménez Que está flaquito? Faltó Faltó el cucharón Faltó el cucharón Ya Para decir la mano Como un torito Pero bueno Está bien Está bien Un abrazo Chao Gonzalo Que estén muy bien Chao Bien Bien Saludamos Ignacio Martirené Que estaba preparado Con la información internacional A esta hora Nacho ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo andás? Buen día para ti Buen día para todos Un gusto saludarte Saludarlos Vamos a comenzar La información internacional Con algo que tú adelantabas Al inicio de 24 AM Los rusos finalmente Votaron de manera Contundente A favor del SIE En este plebiscito Que fue impulsado Por el gobierno Y que habilitaría La prolongación Del mandato Del presidente Vladimir Putin Por dos periodos más Hasta el año 2036 Esta reforma Constitucional rusa Que permite al presidente Optar nuevamente Por estos dos mandatos Y allana El camino Para su posible permanencia Más allá De su gobierno actual Que termina en 2024 Bueno obtuvo el apoyo De casi 78% De los ciudadanos En este plebiscito Del 1 de julio Según informa este jueves La comisión electoral central De ese país euroasiático Tras el escrutinio Del 100% De las papeletas Ya cerrados Todos los circuitos ayer La autoridad electoral La autoridad electoral Comunicó que solo El 21% De los ciudadanos Votó en contra De estos cambios En la constitución Que son varios Pero que la modificación Obviamente más importante O más llamativa Es esta que habilita A otra reelección La comisión electoral La comisión electoral Dio por válido además El plebiscito constitucional Afirmando que no hay constancia De ningún caso Que haya influido En los resultados Esto tras denuncias De la oposición De fraude electoral Y además adelantó La autoridad electoral Que los resultados oficiales Serán dados a conocer Este viernes Según las autoridades Durante la votación Que se prolongó Siete días Además para evitar Aglomeraciones En los colegios electorales Durante la pandemia Tuvieron lugar Contadas irregularidades Que no salpican La limpieza De todo el proceso electoral La presidenta De la comisión electoral Insistió En que las autoridades Organizaron una consulta Popular transparente Y abierta Que fue supervisada Por más de 500 mil Observadores El Kremlin Calificó hoy En tanto de triunfo Este plebiscito Sobre la reforma Constitucional Y consideró Que el aplastante Sí A favor de los cambios En la carta magna De Rusia Demuestra la confianza Del pueblo En el presidente Vladimir Putin Así que aparentemente Si se confirman Estos resultados Putin podría permanecer En el poder Si es electo Hasta el próximo año 2036 Recordemos que los periodos De gobierno en Rusia Son de 6 años Con opción a reelección Se termina ahora Constitucionalmente El gobierno de Putin En 2024 Pero con esta reforma La carta magna Podría presentarse nuevamente Y convertirse En el presidente Más longevo De la historia Del país Vamos a avanzar ahora A las últimas informaciones Sobre la pandemia Y comenzamos aquí En la región Brasil superó Este miércoles Las 60.000 muertes Por coronavirus Sin señales De un descenso En la curva De contagios Ni fallecidos Según el consorcio De medios de prensa Brasileño Que recolecta estadísticas De los ministerios De salud En los 26 estados Del país Hubo en las últimas 24 horas 45.000 casi Nuevos casos Y 1.057 Fallecimientos Con lo cual El número De contagiados Llega Al 1.453.369 Casi 1.500.000 De personas Contagiadas Y el de fallecidos Supera Las 60.700 Brasil Que tiene 212 millones De habitantes Es el segundo País Como sabemos Con más personas Diagnosticadas Y mayor número De fallecidos Solamente después De Estados Unidos Y el mayor número De muertes Se concentra En los estados De Sao Paulo Que tiene Más de 15.000 Víctimas fatales Y Río de Janeiro Con más de 10.000 Que en los últimos días Además iniciaron Como sabemos Procesos De desconfinamiento Que muchos expertos Juzgan prematuros Por el riesgo De que la enfermedad Se acelere De hecho Esto ha generado Rebrotes En Brasil Todavía no llega Al pic De contagios Y como mencionábamos Al principio No se aplana La curva Por lo cual Esta desescalada Esta reapertura De la actividad En los distintos estados Ha llamado mucho La atención Y ha generado alarma Los expertos Creen además Que el número real De infecciones Es mucho mayor Que el oficial Que brinda el gobierno Debido a que No se realizan Diagnósticos Sistemáticos De la población No alcanzan Los test Para tener Un panorama Más claro De la cantidad De contagiados Ni de fallecidos Por COVID-19 En el gigante Sudamericano Vamos ahora A lo que está ocurriendo En Estados Unidos Que registró Un nuevo máximo De contagios Con más de 52.000 casos En un solo día El país Se registró Este miércoles 52.898 Nuevos casos Confirmados De COVID-19 Cifra máxima Para un día De acuerdo al recuento Independiente De la Universidad Johns Hopkins De esta manera La cifra total De casos positivos En el país Asciende A 2.682.000 Con O sea Superando Cada día más Sus máximos Alcanzados Y además Sin lugar a dudas Es el país Más afectado De todo El mundo La cantidad De fallecidos En las últimas 24 horas Fue 706 Y en total Ya son 128.000 Las personas Que han muerto En Estados Unidos El balance De este miércoles Superó además El máximo anterior De casos nuevos En el país Que fue registrado El pasado 26 de junio Con 45.255 Ahora estamos hablando De más de 52.000 En un día La media De nuevos casos Diarios En Estados Unidos Está desde la semana Pasada Por encima De los 40.000 Arrastrada Por el repunte En estados del sur Y del oeste Como Florida Texas California Arizona Les veníamos hablando De este fenómeno La semana pasada Se ha trasladado El máximo De contagios De una De la región De la De la costa este De Estados Unidos A la región Oeste Y Nueva York Sin embargo Se mantiene Todavía Como el estado Más golpeado Por la pandemia Con casi 400.000 Casos confirmados 395.000 Y 32.000 Fallecidos Una cifra Solo superada Por países Como Brasil El Reino Unido Y también Italia En cuanto a los contagios California Es el segundo estado Solo detrás De Estados Unidos Con 233.600 Debido al aumento Significativo De estos casos El gobernador Californiano Gavin Newsom Anunció este miércoles Que el estado Va a retroceder Drásticamente En la reapertura Que ya había Comenzado Con el cierre Nuevamente De restaurantes Cines Museos Y otros comercios Para evitar Mayores rebrotes Avanzamos En otras noticias Vean ustedes El tenista Novak Djokovic Y su esposa Dieron negativo En un nuevo test De coronavirus Djokovic Y su esposa Yelena Han dado negativo En un nuevo test Diez días después De que ambos Dieran positivo Durante el Adria Tour Un torneo Benéfico Que él mismo Organizó En los Balcanes Y que terminó No solo con Djokovic Contagiado Sino también Con otros tenistas Novak y Yelena No sentían síntomas Del virus Y se sometieron al test Por un acuerdo previo Con los médicos Señalan La agencia De relaciones públicas Que representa al tenista En referencia A esta nueva prueba La primera realizada Desde el positivo inicial Que fue anunciado El pasado 23 de junio Ambos pasaron Los últimos 10 días En aislamiento Siguiendo los protocolos Y medidas de seguridad Para el COVID-19 Indica esta nota Djokovic dio positivo El pasado 23 de junio En un test Al que se sometió Después del torneo Organizado En las ciudades de Belgrado Y Sadar En Croacia Durante dos fines de semana Del pasado mes En el torneo El Adria Tour Apenas se cumplieron Las reglas De seguridad sanitaria De hecho Se venían las imágenes De los partidos De tenis con público De muy poca gente Con mascarilla No respetando La distancia social Bueno y además Djokovic y su esposa Además de ellos Dar positivo Dieron otros tenistas Entrenadores Y participantes Del torneo Que fue finalmente suspendido El pasado 22 de junio Tras conocerse El último caso positivo Del tenista búlgaro Grigor Dimitrov Además Hubo otros deportistas Como el croata Borna Choric Y el serbio Víctor Troiki Quienes también Dieron positivo Además de entrenadores Una situación Que generó un escándalo Y que bueno Finalizó con la suspensión De este torneo Y las críticas A su organizador El tenista Novak Djokovic Por no respetar Las medidas Él se defendió Diciendo que Todo era en acuerdo Con las autoridades De los países En cuanto a las medidas De higiene Que fueron establecidas Por los gobiernos Vamos ahora A otros temas Que tienen que ver También con la pandemia Se los informamos En las últimas horas La farmacéutica Estadounidense Pfizer Y la firma Alemana BioNTech Anunciaron Resultados positivos En sus ensayos Iniciales En humanos Con la vacuna Contra coronavirus Para la que están Trabajando Un estudio Que incluyó A 45 adultos De entre 18 Y 55 años Y se probaron En este Distintas dosis De la vacuna Que según las empresas Produjeron anticuerpos Superiores A los de pacientes Que se han recuperado De la enfermedad En un comunicado La jefa de investigación Y desarrollo De vacunas De Pfizer Katrin Jensen Dijo que los datos Clínicos Son positivos Y que los trabajos Se están desarrollando Con la máxima urgencia La vacuna Según esta nota Fue en general Viento tolerada Aunque en algunos casos Causó fiebres Y dolores locales Donde fue inyectada Pero sin que se detectase Ninguna reacción grave Ahora las dos compañías Prevéen usar la información Para desarrollar Una prueba Mucho más amplia Con hasta 30.000 participantes Esperan Comenzar A finales De este mes De julio Y bueno La empresa indicó Que si los resultados Son exitosos Si la vacuna Recibe la aprobación De los organismos Reguladores Tienen la intención De fabricar Hasta 100 millones De dosis En lo que queda Este año Y potencialmente Más de 1.200 millones Durante 2021 Dejamos el tema De la pandemia De coronavirus Para hablar de otras Noticias internacionales El ex productor De Hollywood Harvey Weinstein Llegó a un acuerdo Para el pago De 19 millones De dólares A sus acusadoras Varias mujeres Abusadas sexualmente Y hostigadas Mientras trabajaron Para la compañía Del ahora convicto Productor de cine Estadounidense Harvey Weinstein Recibirán Una compensación económica Un total de 19 millones De dólares Según un acuerdo Dado a conocer Por la Fiscalía General De Nueva York El pacto Que debe ser aprobado Por las cortes De bancarrota Y por la del distrito De Manhattan Es resultado De una demanda Que presentó la Fiscalía En febrero de 2018 Contra el productor Su compañía Weinstein Y su hermano Robert Weinstein Por mantener Un ambiente hostil De trabajo Recordemos Que Harvey Weinstein Fue condenado A principios de este año Por violación Y agresión sexual Contra dos mujeres Esto en el marco De una serie De acusaciones De docenas De mujeres Que en 2017 Dieron paso Al movimiento Me Too El ex productor De cine Y sus abogados Llegaron a este acuerdo Para el pago De esta millonaria Suma Para ser distribuidos Los 19 millones De dólares Entre sus demandantes En marzo Weinstein De 68 años Fue diagnosticado Con coronavirus Y pocos días después Fue trasladado A un centro correccional De máxima seguridad En Báfalo Para comenzar A cumplir su condena De 23 años De prisión Y cerramos Con estas imágenes De este potente ciclón Que ha azotado Al sur de Brasil En las últimas horas Al menos 10 personas Han muerto Por este fenómeno climático El llamado ciclón bomba Golpeó al país Con fuertes lluvias Y vientos Una persona Permanece desaparecida Mientras 9 fallecieron En el estado De Santa Catarina Y otra en Río Grande Do Sul Durante la madrugada Los vientos Alcanzaron Los 120 kilómetros Por hora Dejando Hasta el momento Más de 700.000 familias Sin energía eléctrica Las autoridades nacionales Y regionales Desplegaron Equipos de seguridad Y bomberos Para ayudar Con las labores De rescate Este ciclón bomba Es un fenómeno Que provoca Una rápida caída De la presión atmosférica Con intensas lluvias Y vientos fuertes Como vemos Causó estragos En esas localidades En esas ciudades Del sur brasileño Con graves destrozos Además obviamente De las personas Que lamentablemente Falleceron A causa De este ciclón Que ha pasado En los últimos días Por la costa sur De Brasil Cerramos con estas imágenes Gonzalo Realmente increíbles Las imágenes De este fenómeno Impactante Lo que ocurrió En Brasil Nacho Muchas gracias Por toda la información Que tengas buen día Bien Son las 8 Con 25 minutos Tenemos 3.7 grados A esta hora En Santiago Hace frío Pero ni comparado Con lo que pasa En Punta Arenas Hasta 13 grados Bajo cero Han debido soportar En el sur Acá 8.25 Allá 9.25 El sol sale recién Cerca de las 10 de la mañana Loreto Figueroa Que problemas Han tenido Con el frío Ahí se nota La diferencia de luz Santiago ya De día Ustedes aún a oscuras Adelante Buenos días Hola muy buenos días Gonzalo Como estás Tú bien Lo decías Acá las temperaturas Han sido extremas Pero no específicamente En Punta Arenas Sino que son Los natalinos Los que han tenido Que sobrellevar Temperaturas Que realmente Llaman la atención Ayer registraron La extrema De menos 13.8 grados Una situación Que incluso Llevó A que parte De la costanera De Puerto Natales Se congelara Y algunas personas Resguardando El distanciamiento Fueran a ver Esta situación Por supuesto Este frío Ha generado Una serie De estragos Por ejemplo Hace unos días Atrás Los vecinos Tenían problemas Con las cañerías Ya que simplemente Se congelaban Debido a las bajas Temperaturas Porque en Puerto Natales Ya se cumplen Cinco días En que las temperaturas Máximas Han sido Bajo cero Pero esta no es La única problemática Que han tenido Sino que también Han tenido que lidiar Con que el día Martes por la noche Tuvieron problemas Nada menos Que con el consumo Del gas Que fue lo que sucedió Bueno La empresa Gasco Hizo un llamado A que los vecinos De Puerto Natales Redujeran La cantidad Del consumo Del gas De este suministro Una situación Sumamente compleja Tomando en cuenta La cantidad De grados Bajo cero Que han tenido Durante las últimas Jornadas Pero por qué Se hizo este llamado Bueno Precisamente Por estas mismas Heladas Hubo un problema No en Puerto Natales Sino que en la planta De Cuyen De Enab En Tierra del Fuego Donde precisamente Por acción Del frío Esto se congeló Pasemos a escuchar Parte de las declaraciones De las personas Sobre esta situación La presión Del gas Es muy baja Por lo tanto La calefacción Es prácticamente Perder el gas Porque Porque sales aire Porque Calefacciona Pero Casi en el máximo Como si tuvieras En el mínimo Eso afecta Obviamente El funcionamiento De la casa Porque la humedad Se acumula Si Ayer en la tarde Se sintió Harta baja Pero en la casa De mis papás Igual Bueno En la casa Donde vivimos Con mi pareja Igual Igual Se sintió Harto Harto La baja Y duró Igual Como tres horas Muy bueno Mi casa En estos momentos Está helada Cuando estamos Con 18 grados Bajo cero Temperatura Y con una llamita Que apenas asoma Absolutamente No hace base Por ninguna parte Y allá somos Tres adultos mayores Entonces Pasando frío Con las cañerías Escarchadas Es pero terrible Cuando llegamos A las nueve y media De la noche No había gas Teníamos miedo Por las calderas Porque se podía Congelar Y romperse Las calderas 13,8 grados Bajo cero Que han generado Estragos En Puerto Natales Por tanto Enab y Gasco Dijeron que Esta situación Finalmente Salió adelante Y las personas Pudieron hacer uso Del suministro De gas Una situación Que es clave Llegada Esta época Del año Que tengan Un muy buen día Igual para ti Loreto Gracias por ese informe Desde el extremo sur De nuestro país Con tanto frío Comenzamos a despedir Esta edición De 24 AM Acá también 3,7 grados Mucho frío Pero mire La naturaleza La naturaleza sabe Mire las palomitas Ahí Enfilitas Juntitas Al sol En uno de los postes De la unidad operativa De control de tránsito Calilita Con esa imagen Nos despedimos Y le damos paso Por supuesto Al equipo Buenos días A todos Las noticias Continúan En nuestro canal 24 horas